El rey león El rey león Midiendo espacio, midiendo higienes Calculándole El rey león El rey león ¡Vámonos! ¡Oh! 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 Y cuando el guacolote Este pedo hay que cocinarlo Dice... ¡Junta! 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 ¡Cuál es la puerta! ¡Se llama el rey león! ¡Papá! ¡Lentusa! 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 Ya le callaron los cabezales a un toro que hizo historia en la pisteca de Camba Rey. Ahora sí se baja la cruzada. Así le aplaude el pueblo. Así le aplaude San Juan Canzón en esa noche. Fue la primera de la noche. ¡Qué bárbaro! ¡Listo, listo! ¡Listo, muchachito! ¡Aquí viene el tetraplén! ¡Aquí viene el tetraplén! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Listo, muchachito! ¡Listo, muchachito! ¡Aquí viene el tetraplén! ¡Wow, muchachito! ¡Listo, muchachito! ¡Listo, muchachito! ¡Aquí viene el tetraplén! ¡Chalid, muchachito! ¡Suscríbete! 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 ¡Farabélicos! ¡Farabélicos! ¡No vas a prender tu auto! ¡Azici evangelio! ¡No vas a prender tu auto! ¡No vas a prender tu獎o! ¡Azici temple no y es que pierde likes de menta! ¡No vas a prender tu auto! ¡No vas a prender tu auto! ¡No vas a prender tu auto! ¡Ya ves loco y nes respetando en su mans! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!